¿Qué has advertido? No comerás un melón después de este video. Son pocas las personas que manejan esta información que vas a recibir de primera mano desde nuestro canal con relación al melón. Estamos seguros de que no vas a querer comer un melón al final de este video, pero antes de decirte por qué no vas a querer comer un melón, repasemos algunos beneficios del melón que de seguro no conoces. Te recomiendo que mires el video hasta el final, es importante que sepas esta información de manos de nuestro equipo de expertos en el tema. Al final quedas advertido sobre su consumo. Así primero vamos a los beneficios y luego a las razones de por qué no vas a consumir un melón luego de ver el video. 5 motivos para comer más melón. ¿Te apetece? Hay muchos tipos de melón, amarillo, piel de sapo. Todos son deliciosos, refrescantes y llenos de nutrientes que incluir en nuestra dieta. ¿Necesitas más razones para comer más melón? Toma nota. Disfrutamos de esta fruta en la estación en que más la necesitamos, en verano. El melón es perfecto para hidratarnos, para elaborar ricos licuados e incluso para acompañar en nuestras ensaladas. Ahora bien, ¿en ocasiones lo consumimos con algo de miedo? ¿Hará que suba de peso? ¿Tendrá demasiado azúcar? ¿Puede hacer que mi digestión sea más pesada? No te preocupes. Te aclaramos todas las dudas en este artículo y te invitamos a consumirlo con normalidad. ¿Por qué debemos comer más melón? 1. El melón no nos hace subir de peso. Para tu tranquilidad, te diremos que puedes incluir en tu dieta esas rodajas del melón sin temer que se vean reflejadas en tu cintura o caderas. Mientras tu nutrición sea avalanciada y libre en grasas saturadas, no habrá ningún problema y no subirás de peso. Como dato que tener en cuenta, te diremos que por cada 100 gramos nos ofrecerá unas 34 calorías. El melón es bajo en grasa y muy alto en nutrientes. Tanto es así, que muchas personas suelen llevar a cabo dietas con esta fruta como alimento principal. No obstante, hay que tener en cuenta que son dietas muy restrictivas y nada recomendables, que se basan en comer a lo largo de un día o dos exclusivamente melón, ya sea en jugos o en ensaladas. No es lo adecuado. 2. Es un buen protector de tu corazón. Si sueles padecer tensión alta o colesterol muy elevado, no dudes en comer más melón. Es una fuente rica en licopeno, un tipo de pigmento vegetal que favorece la salud cardíaca y mejora nuestra circulación. También te diremos que basta con consumir unos 150 gramos de melón al día. Por ello, es ideal si lo incluyes en tus desayunos. Es un tipo de fruta que suele fermentar muy rápido en el estómago, así que no es adecuado comerlo en tus cenas. No obstante, todo depende de cada organismo. De hecho mucha gente prefiere tomarlo en las cenas, porque actúa como un sedante ligero. Pero, como decimos, todo depende de cada persona. 3. Fortalece el sistema inmunitario. El melón es una buena fuente de flavonoides, minerales y vitaminas esenciales. Todos estos elementos nos van a ayudar a combatir muchas enfermedades. Ahora bien, uno de sus componentes más interesantes es la citrulina, una sustancia que el cuerpo utiliza para producir arginina. Se trata de uno de los aminoácidos más esenciales para nuestro metabolismo y para cuidar del sistema inmunitario. Disfruta comiendo melón porque tu cuerpo lo va a agradecer. 4. Cuida de la salud de tu piel. Los melones ayudan a cuidar la salud de la piel. No se hidratan por dentro y por fuera. No tenemos más que recordar su sabor y esa sensación acuosa que nos ofrece el masticarlo. El 80% de la composición de esta fruta es agua. Además, es rico en antioxidantes, vitamina A, C, calcio, magnesio. Todo ello favorece el buen estado de la piel, el cabello y las uñas. Además, es interesante saber que consumir melón nos va a ayudar a prevenir, por ejemplo, los calambres durante los ciclos menstruales. Todo ello se debe a su riqueza en minerales. En especial, tiene buenas cantidades de potasio y el magnesio, muy necesarios para la transmisión y generación del impulso nervioso y para que la actividad muscular sea la adecuada. 5. El melón es un buen desintoxicante. ¿Sabías que el melón es un excelente diurético y que actúa como laxante suave? Si lo consumimos de forma regular y, en especial, en las primeras horas del día, nos ayudará a eliminar toxinas y a empezar el día con energías y con un organismo más purificado. Por ejemplo, puedes prepararte un buen zumo depurativo cada mañana. ¿Te hemos convencido de las bondades de comer más melón? No lo dudes, aprovecha la temporada de esta deliciosa fruta para aprovecharte de todos los beneficios que ofrece a tu organismo. Como hemos visto, el melón puede abordarnos muchos beneficios a nuestro cuerpo y tal como dice el titulo del video, no volverás a comer un melón ya que con tantos beneficios para la salud vas a querer comer más de uno al día. Cuéntame en los comentarios que fue lo que más te gustó de este video y si prefieres el melón crudo o en jugo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!